¿Qué pasa panas? Espero estén excelentes este gran día, vengo a contarles cómo fue desfigurado un niño y cómo tomó venganzas. Ah. Bueno para empezar te pido un sabroso a ir por esta rapiña pelona. Bueno panas les comenzó contando que disfrutaba mucho salir a la calle con mi bicicleta, incluso hacía trucos. Así estaba pero había unos niños los cuales molestaban a toda la cuadra, nos molestaban e insultaban, no solo aquí sino que también en la escuela ya que íbamos en la misma. Ahí va ese baboso aviéntale el palo. Siempre era lo mismo como quisiera agarrarlos a chingadasos a esas cagadas. Ey ese que hace aquí. ¿Qué pasa? Con él era lo peor, se llamaba Daniel, siempre hacían cosas muy malas contra él y a los fetos con patas nadie les decía nada. Oye babosito trajiste nuestro dinero. Más te vale que si yo te pateamos el culo. Si tengan. Siempre lo molestaban en la calle y en la escuela quería hacer algo y ayudarlo pero también a mí me acribillarían ya que eran dos años mayores que yo y eran dos. Que miras tú idiota. Joder. Después de que casi me golpearan esas cagadas ese mismo día llegó Daniel a querer golpearlo y rebelarse en contra de esos malditos. Si después lo agarré del cogote y le hice así. Oye baboso casi me ahogas. ¿Qué quieres estúpido? Vengo a patearles el culo malditos. Ya es hora de que me dejen de molestar. Dice que lo beguemos. Yo solo escuché pégame pégame y pégame. Carajo. Estaba él en contra de esos dos adefesios. Estaba observando a todo lo que pasaba pero decidí ayudarlo lo cual no resultó bien. Oigan malditos ahora si les patearé el culo. Ay. ¿Qué te crees estúpido? Pásame el cuchillo. Ten vamos a hacerte mierda. Dale más al maldito. Estaba en mi casa viendo las caricaturas pero en cuanto algo apareció en la tele sorprendiéndome. A la mierda. En las últimas noticias el día de ayer un niño fue desfigurado y aún no se conoce quién fue el responsable. Mostraremos la imagen de cómo fue encontrado. Se recomienda discreción. No puede ser que le pasó. Carajo es Daniel. Panas Daniel había sido casi acribillado y desfigurado de su cara. Su foto me causó escalofríos. Me dio terror como se veía. Pensaba en que esos niños habrían hecho eso. Malditos ahora les haré lo mismo que me hicieron. Jaja viste como gritaba. Si jaja pero bueno te veo mañana. Si está bien adiós. Pensaba en que podría hacer Daniel estaba loco y yo estaba cagado del miedo con su cara me daba mucho miedo de verlo. Carajo tengo que ir por las tortillas se las voy a robar a ese viejo baboso. Tú eres uno. ¿Qué carajos? Daniel eres tú. Oye no fui yo fue el otro niño yo no quería hacerte nada. No te creo. No espera no. Tengo la camisa negra. Como negra tengo el alma. ¿Qué? Daniel estaba vengándose de ellos. Haciéndoles lo mismo y en la espalda les escribía mentirosos. Ya que ellos les dijeron a todos que Daniel se había caído por un barranco y eso era causante de sus heridas. ¿Dónde está el otro? Lo estaba buscando para que no acribillara a alguien más ese feto loco. No lo encontraba. ¿Dónde está ese bastardo? ¿Dónde está mi amigo? Se supone que íbamos a jugar. ¿Otra vez tu idiota quieres que te patee el culo otra vez? Dile a tu amigo. Aunque tengas cuchillo te haré mierda. Vi a Daniel enfrente del otro feto con un cuchillo. No sabía si le haría lo mismo pero estaba seguro que sí. Solo me quedé observando a lo que hacía. Estás bien feo parece que te cagó un caballo. Ja ja ja. Ya nos cargó la chingada. Ayuda. Comenta ayudar o no ayudar a los fetos después de lo que le hicieron. No sabía qué hacerlo. Estaba acuchillando y estaba encima de él en su cara. Aunque odiara a esas cagadas debería de ayudarlos a que no los desfigurara así que decidí ayudarlo. Más por Daniel porque él era bueno y se metería en muchos problemas. Por lo que estaba haciendo quería ayudarlo a él más que nada. Yo no te hice nada déjame en paz. Morirás aquí maldito. Oye Daniel déjalo no puedes hacer eso. Quítate. Vete de aquí. Puta madre me voy a suicidar. Me fui de ahí pero sin antes que me volteara a ver. No sabía si iría por mí después por querer ayudar a esos niños. Tengan cuidado un asesino está desfigurando a personas atención y tengan mucha precaución. Panas me pregunto qué pasará después. Si ese feto es atrapado o planea ir por mí y me quiere acrimillar. Un momento podemos verlo. Nos vemos en el final alternativo. No se vayan. Malditos mentirosos también iré por ti idiota. Que porque por a mí. Por querer ayudarlos. Ayuda a mi espalda. Oye tranquilo yo no te hice nada Daniel estás loco. Ayúdame por favor. Cállate. Nos agarramos a chingadasos. Él tenía un cuchillo por lo cual tenía ventana. Le di una patada tornado. Agarra. No. Quítate. Lo arrojé por un barranco que había y lamentablemente quedó ahí en un pino que estaba mal cortado. Carajo. A la mierda que feo sueño. Tengan cuidado hoy amanecieron dos personas sin vida cerca de la nevada de ayer. Tomen sus precauciones ya que se describe una persona desfigurada de su cara. No sabía si había pasado eso. Quería ir a ver si era verdad. Panas estaba cagado del miedo ya que Daniel estaba suelto porque llegué a ver y no había rastro de él. Tengan cuidado con esta persona con la cara desfigurada ya que está buscando venganza y va por todo el que moleste a personas. Si lo ves corre. Panas si este video les gustó dejen su sabroso like y no olviden suscribirse para más. Sin más que añadir nos vemos en el siguiente video. Chao miau. Chao. 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 Chao.